Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que es general, que te quedes con lo que te vaya a resonar y en el caso de que quieras, pues una lectura tuya individual, que te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Empezamos, signo de Libra, y te ha quedado la carta de nuevos comienzos, ¿vale? Es una carta que te está diciendo que estás iniciando una nueva vida, ya sea pues que estás llevando cierta disciplina, ya sea que estás haciendo algo que te va a permitir vivir una nueva vida. Realmente vamos a llenar este hueco, vamos a decirlo así, con cosas que a ti te gustan, con ratos buenos, con actividades buenas, con cosas que quieres que abunden y que estén. Es una carta que te está hablando de que puede que durante mucho tiempo estuviste un poquito perdido, como todo el mundo hemos estado durante mucho tiempo, un poquito bastante perdidos, hasta que bueno, que la vida empieza a encaminarse bien, ¿por qué? Porque tú averiguas qué es lo que quieres y esto no ocurre en una tarde, esto tiene que, bueno, son muchas cosas. En fin, aquí hay cosas que regresan, signo de Libra, ¿vale? Y no son cosas que regresan porque se tienen que quedar, son cosas que regresan para que tú veas con claridad si realmente quiero que estén, si realmente quiero que duren o qué es lo que tengo que ver yo en esta situación, cómo tengo que cambiar de actitud, cómo tengo que cambiar mi manera de actuar y todo este tipo de cosas, con el fin de que a partir de ahora haga como eso de barrer lo que ya no me gusta, lo que ya no me va y comenzar una nueva vida, ¿vale? Así que la verdad es que esto está bastante bien y muchas veces cuando regresa algo así disgusta, pero también allá donde está lo mismo de siempre, vamos a decir así, está también la, o por, vamos a decir, la ocasión de cambiar de esto. Vamos a ver ahora este tarot, signo de Libra, ¿qué te dice? Esta semana, cuidado con tu piel, ¿vale? Que la hidrates bien, que bebas agua. Y ya que aquí hay cosas que te están llamando desde hace mucho tiempo o cosas a lo mejor que están, que se te vienen a la mente desde hace un tiempecito y ahora es cuando empiezan a cobrar cierto sentido porque tú también como que te das, como que lo ves en plan, ¿y a qué espero? ¿no? Que puede que sea una cosa muy simple y vengan a ser esas cosas que realmente sí que funcionan, sí que van a dar mucho cambio. Bueno, empezamos con la carta del 6 de oros, la reina de oros, la reina de espadas, el 10 de bastos y el 2 de bastos. Déjame colocarlas bien. Empezamos por la carta del 6 de oros y esto nos está hablando de, muchas veces, de generosidad. Ya sea tú estás haciendo, pues estás llevando algún acto de generosidad a cabo, estás ayudando a una persona o tú eres el que está recibiendo algo suyo, algo que le pertenece, ya sea pues una persona que te tenía que devolver algo o lo que sea, te está diciendo que mucho cuidado con que pienses demasiado, ¿vale? El RQR de la cabeza porque este tipo de actitud es lo que hace que no estés muy bien, de salud, Dios no quiera, ¿vale? Mucho cuidado. Que puede a lo mejor que te duela una cosita muy simple, que hay que ir al médico igualmente, pero a partir de ahí tú ya estás buscando, pues, ay, a lo mejor esto es esto, a lo mejor esto es lo otro, como bueno, un poquito eso, vamos a decirlo así, cuidado. Tenemos aquí a la reina de oros y esto es la energía de una persona de por sí ya es generosa, una persona que te está ayudando, vamos a decir a partir de eso que tiene. En general, una reina de oros, una reina en general, nunca da lo que tiene, nunca da lo que tiene y esto ya lo vas a ver porque a ti también sí que te quedó la energía de reina, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, ¿vale? Es una actitud y ya está, es la otra cara, nunca da lo que tiene, por lo tanto puede que te dé lo que te pertenece y ya está, ¿vale? Y ya está, no sé, o a lo mejor sencillamente te está ayudando gracias a su conocimiento, gracias a esto, a lo otro o sencillamente vamos a decir que tiene bastante esto, como si es una persona, vamos a decir que tiene mucho trabajo, mucho trabajo no va a darte de su trabajo, sino pues de algo que tiene y que ve, bueno, que de verdad no lo necesito. Esto es algo generoso, no es la sobra de alguien, no, es una acción generosa porque otra persona va a decir no, no, aunque es mío, para mí, es avaricia, pero esta persona no la tiene, es una energía bastante buena. A partir de ahora, que te va a tocar a ti con esta energía de reina de aires, como te he dicho, seas hombre o mujer aquí, da igual, esto ya es planear, esto ya es abrirte camino, esto ya es organizarte, ¿vale? Y esto puede que te signifique el cierre o corte con algunas actitudes o personas o lo que sea, una reina, vuelvo a decir, no da lo que tienes, por lo tanto, no te veo esta semana dando explicaciones, ni razonamientos, ni discutiendo, ni nada. O sea, que esto es lo que estoy haciendo, si te gusta bien y si no, pues también. Es una actitud de que yo no me voy a liar, a ver si tú lo entiendes, a ver si tú lo ves bien, al fin y al cabo es tu problema, ¿vale? Yo estoy en lo que estoy. Es una energía buenísima, es una energía buenísima, tajante, pero con un subconsciente, es un 10 de aires. Estás harto, estás hasta el moño, ¿vale? Esperemos que no tengas que vivir ese 10 de aires, que es lo que va a hacer que actúes como una reina, sino pues ya de por sí tú, a base de reflexión o que me di, como he dicho antes, que me di cuenta qué estoy haciendo. Entonces, pues es una energía muy, muy buena. Con un 10 de bastos, signo de libra. Aquí hay una sobrecarga, hay una sobrecarga, aquí hay muchas cosas que se están haciendo. Yo por lo que estoy viendo es que eres tú el que vas a colocar a una persona, ya sea pues de tu ámbito laboral o de tu vida personal, en un ultimátum. Vale, que aquí hay una persona que tiene que tomar una decisión, por muy simple que sea, pero se está viendo como esto a ti no te deja avanzar, no te deja avanzar. Como si es, por ejemplo, que voy hasta arriba y que tengo yo que ocuparme de todas las cosas y tú cuando llegas, por ejemplo, de tu trabajo, lo que sea, pues sí que haces, pero tus cosas, las cosas que tenemos en, vamos a decir, de pareja, que es un ejemplo de pareja, tú no estás aquí colaborando. Por lo tanto, es como que estás aquí dando este ultimátum que por lo que veo viene desde hace mucho tiempo. Pero aquí sí que tenemos la energía del 2 de bastos. Esta persona que tenemos aquí le cuesta a esta persona, ¿vale? Le cuesta porque sí que va a tener un cambio de actitud, sí que va a tener una energía, pues vamos a decir, de querer hacer algo, pero a ver qué es lo que le dura. Yo no te quiero vender una ilusión, tampoco la quiero quitar. Sencillamente, pues vamos a darle ese voto de fe, ¿ok? Porque tengo la energía de esa persona un poquito victimista, ay, que me toca. Es como, estás viendo que, a ver, tú estás haciendo muchas cosas que no te tocan y las cosas que sí que te tocan hacer, no las haces. Por lo tanto, hay que cambiar, hay que cambiar. Y esa persona, como por karma, que aquí está, esta semana sí que se está viendo mucho este asunto, es como que se acostumbró con las cosas que le han inculcado, no es una persona que se revela, no es una persona, vamos a decir, lo que hace es autoadjudicarse mucha tarea de manera inconsciente, cosa que le hace verse como una víctima, como un mártir, ¿vale? En fin. Libra. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, pero como te he dicho antes, cuidado con tu piel, cuidado con que pienses demasiado, ¿vale? Por ejemplo, que te duele algo, ya te metes en YouTube o en Google, a ver esto qué es y te empieza a salir ahí de todo, ¿vale? Por lo tanto, ves al médico y dolores de espalda, ¿vale? Aquí tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, no podemos más con esto. Si hablamos aquí del dinero, como te he dicho, estás recibiendo algo que te toca, ¿vale? Puede que sea una cantidad de dinero muy simple o al fin y al cabo es algo tuyo, ¿vale? Vamos a ver ahora el sigilo que te ha quedado signo de Libra para esta semana, el abracadabra con alas, ¿vale? Hace una captura y lo activas. Esto es, fíjate bien, hay 11 líneas, no hay 10, ni 12, ni 9, hay 11 líneas, ¿vale? Hazlo bien. Esto es un sigilo maravilloso como todos, pero esto como que tiene que ver con la buena suerte para la gente que cree en ello y la buena dicha o fortuna, ¿vale? Por lo tanto, es como alinearte con las situaciones exactas y correctas. Todo ese tipo de cosas que te va a llevar a obtener esa nueva vida. Y a ver, yo te digo lo que tiene que ver contigo. Ahora, si toda esta situación tiene que ver con una persona aparte, porque está implicada como jefe, como jefa, hijo, pareja, quien sea, pues no te quieras tu meter, yo te digo esto porque lo sé, no te quieras tu meter mucho por generosidad, porque te veo muy generoso, muy bien, no te quieras implicar en su karma. Y como yo sé, como en las cosas, porque ya me he metido en el mío, ya lo he arreglado, aunque sea algo, yo te voy a decir cómo arreglar el tuyo. Su karma te va a dar una patada, ¿vale? Y el tuyo también como que te va a lanzar lejos de su karma. Y estas acciones jamás son agradables. Siempre es una situación que no te gusta, ¿vale? Espero que no te vaya a pasar esto y que de verdad que estés viendo el camino abierto, porque sí que tienes un camino bastante abierto ante ti. Y por fin ya empiezas a asimilar ciertas cosas o sencillamente a implicarlas, a incluirlas en la vida, pues, diaria. Esta ha sido tu lectura, signo de Libra. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.